Hola, ¿qué tal? Esto es Dulce Alos por Amor al Arte, estamos en Sonamaco 2019 y conociendo a una artista argentina que se llama Liliana Porter y una de sus obras y aquí estamos en su stand. ¿Qué número de stand es? Hola. Es el ZMS15. Cuéntanos de esta artista, pero a mí me llamó mucho la atención esta obra. Sí. Me estabas diciendo. Sí, este se llama Memorilia, es una serie de gente que cambió el mundo. Ves cosas como el Che Guevara, Benito Juárez, Napoleón, ves a los Kennedy y a su hijo Jean-Jean, Eva Perón, obviamente ella es de Argentina, entonces... Eva Perón tenía que aparecer, claro. Tomás Jefferson, tienes a John Un y sus hijos, que luego se volvieron presidentes de China. Napoleón. Napoleón y, ¿cómo se llama? Y este es... Castro hace... ¿Es Castro? Ah, mira. Es Castro hace señales. Entonces, sí, te digo, estuvo ahora en el Museo del Barrio en Nueva York que ella abrió y es una pieza de cinco, que es la serie y ahora... De gente que cambia el mundo, se llama la serie. ¿Y dónde están las otras dos piezas? ¿Dónde las podemos ver? Hay unas piezas en colecciones privadas, hay otras piezas, otras piezas y piezas. Estuvo en el Museo del Barrio en Nueva York y en la Bienal, estuvo ahora otra pieza que tenía. Esta es la última que queda disponible para comenzar. ¿Cuánto cuesta esta? Es una fotografía. Esta, creo que esta cuesta 14 mil dólares. 14 mil dólares. Vale la pena la artista argentina, gente que cambia el mundo, pero... O sea, es una serie de gente que cambia el mundo, pero esta obra en especial se llama... Memorible. Memorible. ¿Ok? Entonces vengan aquí a Sonamaco, todavía les queda mañana y esta obra la verdad es que vale mucho la pena. Si yo lo estuviera, ya me lo hubiera llevado. Vale mucho la pena. ¿Cómo retrata ella la historia del mundo? Y de los personajes y de las personas que con su presencia han cambiado de una u otra forma a la humanidad. Así que vengan. Y también tenemos unos personajes aquí divinos, porque ella también los hace, ¿no? Me decías. Sí, ella se encarga de hacer estas figuras. ¿Este cómo se llama, por ejemplo, que está aquí en... Este se llama para arreglar y este es el reloj número 3. Es una serie de varios personajes arreglando relojes. Este, por ejemplo, tienes a la personita chiquita tratando de arreglar el reloj grandote. Este, es parte de la construcción, si ella se te fijas, es todo lo que hace son personas chiquitas tratando de hacer cosas muy grandes. Y es porque Liliana cree que no hay actividad pequeño o grande que la gente humana no pueda conseguir. No puede realizar. Ajá, no puede realizar. Entonces, sí, es que es todo parte de su trabajo. Me encantó la obra. Pues gracias. Las redes de Liliana Porter sociales, te las sabes, para que las compartamos. Vengan a verla, de verdad vale la pena. ¿Cómo se llama este y cuál es la técnica y el material? Esta es una fotografía montada, creo que es montada en madera, que tomó con una figurita de vidrio. Y luego, obviamente, la repisa con la monita. Se llama situación con un pájaro. Situación con un pájaro. Liliana Porter, argentina, aquí en México, en Sanamaco, 2019. Yo soy Dulce Alos, por amor al arte. Y es... ZMS 15, en la zona roja.